No la razón, ay me acordó 14 diseñadores que vas a tener para el día de mañana y por supuesto 25 modelos con la nueva tendencia que se va a imponer no solamente para el municipio de La Paz, para Bolivia, sino para todo el mundo una tendencia que vamos a tener a través de los colores, a través de los diseños Bueno, pues de variedad de diseños, bueno, son varios diseñadores que vamos a estar mostrando tanto en sombrero, joyería, vamos a estar luciendo las mantas, las polleras la nueva tendencia de La Chola Paseña, va a estar muy lindo, la verdad Bueno, estamos practicando aproximadamente unas dos semanas o un poquito más Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estamos ya tuvimos como aprender a caminar, manejar la manta el movimiento de los pies, las joyas, como deberíamos demostrarlo Al principio sí, es difícil caminar, estar en una pasarela pero se siente emocionante también estar en una pasarela para modelar, mostrar lo que realizan, lo que crean nuestros artesanos Un saludo para Pura Vida